Tan delicada como tú No puedes ser ningún amante Por eso te invito a compartir Hoy en este lugar Lugar de mil aventuras Lleno de magia y pasión Donde se esconden los amantes Hasta ver el amanecer Donde se aprecia tu cuerpo A través del cristal Que poco a poco se empaña Con el sudor y el deseo de amar Hoy has logrado inspirar a mujer Nuevas ansias en mí Logrando que pronto olvide El que eres mi mujer Logrando que pronto olvide El que eres mi mujer Tan delicada como tú No puede ser ninguna, ninguna mujer Tan delicada como tú Por eso te invito a compartir Hoy no tengas miedo Vas a soñar conmigo Tan delicada como tú Donde los amantes Entregan sus vidas A la magia y la pasión Música Tan delicada como tú Tan delicada cuando hacemos el amor No hay comparación Eres bella, hermosa, sutil Te llamo, mi nena, mi vida Y la cosa es en serio Mi amor Tan delicada como tú Recuerda a mi niña hermosa Por eso te hice mi esposa Tan delicada como tú Al ver nuestros cuerpos A través del cristal Aumenta el deseo de amar Tan delicada como tú Como tú y como tú Y hoy Has logrado inspirar Nuevas ansias en mí Tan delicada como tú No hay nadie más No hay nadie más Música 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 Música